muy buenas a todos amigos y amigas de youtube continuamos con la grandiosa aventura de Crash Bandicoot esta vez la encontramos en heavy machinery o maquinaria pesada nivel número 18 de Crash Bandicoot para completar este nivel no vamos a necesitar de ninguna gema conseguida anteriormente así que es uno de los niveles en el cual se puede obtener la gema de una en este nivel tendremos dos bonos de tauna y el de brío como verán ahí me acabo de tirar porque hay una especie de zona secreta que contiene un par de cajas y una cara de brío hay que estar atento en esa parte porque si no prestas atención puedes pasar a nivel sin darte cuenta que esos dos que están ahí abajo están por algo y no solamente de adorno en realidad porque bueno no presenta ningún peligro solamente hay que tirarse por entre medio de ellos ahí juntamos la segunda cara de brío cobran ya nos encontramos en la tercera isla y creo que hace un tiempo que se acabaron los niveles fáciles por decirlo de manera ya hace un tiempo que todos los niveles tienen su complicación creo que lo más simples son los jefes finales los enfrentamientos en mi opinión ya que nadando su kawukei no son muy complicados de derrotar una vez bueno a menos que le agarras la mano cuando era chico me gustaba pelear contra los jefes así que peleaba muchas veces esa vida que acabo de pasar por el lado recién es media complicada de agarrar y la verdad que no vale para nada la pena de arriesgarse a morir por por agarrar una vida me acabo de chocar el intenté esquivarlo pero no pude pero bueno un kawukei mera no pasa no pasa nada es así es una manera tonta de perder un boca boca pero bueno todavía sigo vivo y bueno acá tenemos el primer bonus de nivel que es el bonus de tauna cobran este bueno bueno es un poco complicado hay que tener paciencia al menos para pasarlo ya que tenemos que con ver todas las que bueno si queremos romper todas las cajitas en realidad porque si lo que vamos a pasar de una para saltamos rápido y no y llegamos al final y listo pero para romper todas las cajitas vamos a necesitar un poco de paciencia y y de cuidado más que nada poco a poco vamos rompiendo todas las cajitas como he dicho muchas veces no es necesario juntar todas las cajas la verdad en los bonos pero bueno muchas veces les enseño cómo hacerlo y listo el bonus completado ahí está en el password correspondiente tiene esa utilidad los los bonos darte un password que bueno te servirá en caso de que no tengas otras formas de guardar antes bueno era muy útil eso cuando no tenías guardado el emulador o memoricar bueno por suerte ahí recuperamos uno de los okabuca que perdí medio tontamente y acá en vez de le reí en vez de pierde debajo le pego de reí hay que pasar bueno medio rápido porque el gas sale sin parar espera el momento justo y pasar acá cuidado con trabarse en los saltos que si nos trabamos no caeremos y en esta caja tenemos nuestra tercer cara de brío y nuestro segundo bonus del nivel en este caso este bonus es bastante complicado la verdad hay que coronear muy bien los saltos porque bueno es bastante riesgo de caerse más que nada este salto de ahí para activar el signo de minación es un salto bastante complicado de hacer tenés que mantener el botón de la equis y hacerlo bastante bien si no pasarás de largo o no te quedás corto y te caerás ahí he finalizado el segundo bonus el bonus de brío y ahora volviendo al nivel lo único que queda es completarlo y terminar de romper todas las cajas que queden que ya finalizados los bonos no hay que quedar mucho de nivel acá por la izquierda encontramos una caja con una vida y ya se escucha ruido de la meta tenemos estas tres últimas caras con vidas cajas con vidas y llegamos al final del nivel y completado otro nivel más otra gema más muchas gracias por estar ahí un saludo grande a todos cuídense y y y y